Te quiero Lo digo como un lamento Como un cajido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Que pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay Gracias Te quiero Lo digo como un lamento Como un cajido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Que pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay Te quiero Gracias